Hoy me he despertado con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida que pensando en lo nuestro amor Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy serana Mis mañanas si te vas hasta cuando volverán A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Adiós Amor Adiós Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!